Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días, ¿cómo están? Es un gran gusto saludarles, soy Medardo Alfaro en este martes 7 de junio del año 2022. Gracias por estar siempre en sintonía de TVO Canal 23. Hoy, como siempre, vamos a conversar en unos minutos con Giovanni Galeas, no sin antes contarle e informarle de cosas importantes que siempre creemos que es trascendente que usted conozca en este programa. Bueno, queremos saludar a aquellos que siempre nos sintonizan a través de todas las plataformas por las cuales llega esta estación televisora a muchísimos lugares. En la televisión tradicional en Canal 23 para toda la zona nacional, o mejor dicho, en Canal 23 en televisión abierta para la zona oriental. Y en Canal de Tigo, Canal 23, y en Claro, Canal 24, y en Claro Satelital también en Canal 93. Y obviamente estamos en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, y en YouTube, y también en las redes en este servidor. A aquellos que gustan seguirme va a ser un altísimo honor en Twitter, arroba Medardo Alfaro, y en Facebook, Medardo Antonio Alfaro. Bueno, sigue siendo muy importante el tema de las encuestas. A aquellos que no le favorecen las encuestas dicen que son mal hechas, que están compradas, que no siempre es la respuesta así. Pero aquellos que obviamente conocen de la cientificidad de las respuestas o de las encuestas saben de lo importante que son, sobre todo cuando está una casa detrás de ellas, es decir, una casa con algún prestigio. ¿Por qué le cuento todo esto? A ver si nos ayuda producción con la portada de Diario de El Salvador. Encuesta de la Universidad Francisco Gaviria, retrata a una oposición débil y sin rumbo. Hay un debilitamiento significativo y una falta de visibilidad política significativa. Sobre todo, hay una crisis muy profunda de liderazgo. El investigador universitario dice que los partidos tradicionales son incapaces de competir políticamente con el presidente Bukele. Y página 6, jueves, jueces envían a la cárcel a 30 mil 127 pandilleros. En la página 22, misión de 20 empresas argentinas explora las oportunidades de negocio en el país. En la página 27, el gobierno entrega escrituras a habitantes del cantón El Mozote. Y también está una foto allí, ¿no?, que lo puede encontrar en la página 10, orden en la capital. El CAN de San Salvador retira de la vía pública un vehículo abandonado fuera de un taller ilegal. Esas son las noticias más importantes que trae Diario El Salvador. Estamos a dos meses, o a dos años, mejor dicho, ¿no?, de elecciones de presidentes y de alcaldes. Y hay tantas cosas que se dicen. Pero a mí me encanta esta portada, mire, contraportada de Diario El Salvador, ¿eh?, donde se ve allí la primera dama Gabriela de Bukele. Es muy, muy, muy interesante. Muy interesante. Muy bien, un video que llamó mucho la atención es cuando una niña, tierna la niña, está abriendo su tablet que está distribuyendo el gobierno. Este video lo vio el presidente de la república y esto fue lo que comentó, pero antes veamos el video. ¿Cómo te sentís de que te den tablet? Muy bonito, porque podré estudiar en mi tablet y me siento muy, muy feliz porque nunca había tenido una tan grande y le digo muchas gracias al gobierno. ¿Cómo le dices? Ay, que muchas gracias. Que vas a estudiar mucho. Y que espero entenderle. A ver si lo ve el gobierno. ¿Cuál? Este video. ¿Y si lo ve, qué le querés decir? No sé, está bien hermosa. ¿Por qué? Porque sí, no se puede ver. Entonces, de eso, la esta tablet que vamos a estudiar muy bien para no dejarla. No la vamos a cuidar, vamos no a cobrarla, la vamos a usar solo para estudiar. ¿Qué le decís a todos los niños que han recibido su tablet? A que estudien y que se saquen un 10 y que siguen. Esa debe ser una imagen muy recurrente, ¿no? En todos los niños, imagínense allá, en los rincones más inhóspitos del país donde haya una escuela pública que llegue este material de tanto avance, evidentemente abre muchísimas posibilidades. Hay muchísimo que hacer, evidentemente, pero estos son los pasos certeros que nos pueden ayudar a ir construyendo un mejor país. Ante esto, el presidente de la república dijo lo siguiente que va a aparecer allí en pantalla. Ella no estaba seguro si este video lo vería el gobierno. Pues sí lo vimos y qué bueno que estés feliz con tu tablet, le decía el presidente de la república a esta pequeña niña que, obviamente, su madre ha de haber hecho este video también en agradecimiento al presidente Bukele. La primera dama de la república, Gabriela de Bukele, anuncia que se presentará ante la Asamblea Legislativa el proyecto de ley Crecer Juntos para la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia. Veamos. Anuncio al país que presentamos ante la Asamblea Legislativa el anteproyecto de la ley Crecer Juntos para la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia. Esta ley sustituye el marco legal actual para la atención y protección de la niñez y adolescencia, puesto que el mismo es deficiente y ha quedado desactualizado. ¿Cuáles son algunos de los cambios que introduce la nueva ley Crecer Juntos? Se incluye y se define la primera infancia. Esto permitirá priorizar políticas, proyectos y programas dirigidos específicamente a niños de 0 a 8 años que no están amparados en la ley actual. Se garantizan los derechos del niño y adolescente a participar activamente de la vida cultural y las artes. Y de contar con instalaciones apropiadas para el descanso, la recreación, el juego y el deporte. También se establece el derecho a contar con un documento de identidad y un número único de identificación a partir del nacimiento que servirá para garantizar que todos los salvadoreños reciban los servicios y atenciones necesarios para su desarrollo integral desde la primera infancia. Se disponen medidas para no revictimizar a los niños y adolescentes en casos de abuso o violencia. En la actualidad, cuando un niño sufre violencia de cualquier tipo, es separado de su hogar y sometido a interrogatorios repetitivos ante diferentes instancias. La nueva ley establece que será el agresor quien deberá abandonar el hogar y el primer interrogatorio será válido para cualquier proceso a seguir. Será obligación del Estado invertir en primera infancia, niñez y adolescencia, incrementando los recursos de forma gradual y progresiva cada año. Como parte de la institucionalidad, también crearemos el Instituto Crecer Juntos, con el que instalaremos centros de atención a la primera infancia, CAPI, para brindar una atención integral en todo el territorio nacional. Estamos cambiando nuestro país desde el principio, invirtiendo en la primera infancia y dándole un entorno seguro, al mismo tiempo que vamos alcanzando la seguridad y la paz, necesarias para construir nuestro porvenir. Este es un momento único, y aunque sabemos que no es una tarea fácil, es un largo camino que decidimos recorrer para garantizar el desarrollo integral de las futuras generaciones, porque no vamos a permitir que se pierda ni una sola más. Empecemos bien, por el principio. Muy bien, era lo que decía la primera dama, Gabriela de Bukele. Muy interesante todo lo que está haciendo en el marco de la niñez y de la adolescencia, en el bien de la niñez y la adolescencia, y esos éxitos obviamente se van a ver muy pronto. En temas de seguridad, la guerra que el gobierno del presidente Nayib Bukele libra contra las pandillas, trae paz y tranquilidad a los salvadoreños. Las medidas que implementa el mandatario en esta lucha permiten gozar de espacios públicos seguros. Gracias. 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 albergues a escala nacional ante posibles emergencias. Mire que interesante esto. Adelante producción. Gracias por ver el video. 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 Muy bien. Este gobierno ha creado, estábamos viendo ahí en el material informativo, una dirección nacional de albergues, que eso es muy importante porque obviamente facilitan la instalación de estos al tener ya una estructura para operativizar los albergues como hemos visto en este material muy interesante. Hay muchos logros de este gobierno en en obras públicas, en educación, y evidentemente también en salud. El ministro de salud, Francisco Alavid, detalló que en esta temporada de lluvias, el gobierno desarrolla acciones integrales para disminuir los efectos negativos de enfermedades virales provocadas por las picaduras de zancudos. Esto es muy importante porque en esta época de lluvia, ¿no? Es cuando aparecen estas enfermedades virales y ya el ministerio de salud está tomando las providencias del caso para que sean menos los afectados. Veamos entonces. Con la época lluviosa que atraviesa el país, el zancudo se propaga con mayor facilidad en el territorio nacional. Es por eso que el gobierno del presidente Nayib Bukele continúa fortaleciendo las medidas de control para prevenir el dengue y demás enfermedades que causa este mosquito. Definitivamente es una muestra de todo el trabajo que se está realizando, acciones integrales de control antivectorial que se están llevando a lo largo de todo el territorio que tienen como objetivo el disminuir estos efectos negativos que tiene en este periodo de lluvias las diferentes arbovirosis. El ministro de salud Francisco Alavid, junto al equipo interdisciplinario y los técnicos de control de vectores, se desplazaron hasta el municipio de Ciudad Delgado, en San Salvador, para llevar a cabo la fumigación casa por casa y la entrega de abate a los habitantes. Todo con el objetivo de eliminar los criaderos de zancudos. Sabemos que el periodo de reproducción de un zancudo puede pasar prácticamente desde un huevecillo hasta su forma adulta en tan solo siete días. Hay puntos importantes a mencionar, el incremento de los años con bastante calor, esto facilita incluso o acorta el tiempo del crecimiento vectorial y es por eso que el enfoque debe estar priorizando el control de todas estas enfermedades endémicas y por supuesto haciéndolo a nivel de todo el territorio. Y es así como se ha enfocado un equipo fuerte, un equipo que está estructurado en los diecisiete cibasis en todo el territorio, con lo cual le damos cobertura a los doscientos sesenta y dos municipios. Solo en Ciudad Delgado se atendieron hoy a diez mil personas que habitan en dos mil hogares del barrio Apolguatán y Santa Paula. Asimismo de la colonia San Pablo, condominio y comunidad Casablanca, apartamentos Minerva y colonia y comunidad Santa Rosa de este municipio. Sí, excelente, excelente, ya creo que quizá todo mundo deseaba esto, verdad, porque es el tiempo del zancudo y aunque muchos nos esperamos a tener limpia la casa, que lejilla, que desinfestante, siempre veas, es por demás que ando ande un roedor por las calles de zancudo, se evita de las cucarachas, uno duerme más tranquilo y más que todas las enfermedades cuando hay niños. Bueno, es una gran ayuda para muchas personas, porque pues sí, la situación está crítica y esa es una gran ayuda. Por los niños y nosotros también, los macizos, verdad, entonces y por las enfermedades que pueden venir, vaya a esto y ayuda bastante. De esta forma, el gobierno del presidente Nayib Bukele prioriza la salud y el bienestar de la población salvadoreña y ejecuta acciones para prevenir enfermedades que afecten en su mayoría a los niños y adultos mayores. Vea que qué importante de verdad lo que se está haciendo en el ámbito de salud. Hay muchas cosas que están ocurriendo en el país que probablemente uno no tenga mayor información al respeto, es decir, que no lo haya conocido a profundidad, pero desde lejos se ve positivo, por ejemplo, y otros sí, ¿no? Saben lo importante que es eso. Por ejemplo, el gobierno hace poco del presidente Bukele, a través del Ministerio de Turismo, cerró la competencia juvenil de sur más importante a escala mundial. Entonces, cuando uno lo dice, obviamente uno uno piensa, y evidentemente es así, que es algo muy importante, que es ese tipo de competencia, como estos torneos de gran slam de tenis, por ejemplo, que acaba de ganar Marcelo Arevalo, uno, ¿no? Que convirtió a Marcelo en el primer centroamericano que gana un torneo de gran slam de tenis, que eso es una cosa profundamente admirable y que enorgullece a cualquier salvadoreño desde donde usted quiera verlo. Allí es El Salvador, en el tinglado mundial, y en este caso en el tenis. Pues así sucede también con la realización de este torneo mundial de sur juvenil, que habla del nuevo horizonte del país y la gente que está en esa zona por la inyección económica de turistas, de visitantes, de aficionados, y eso se llama dinamizar la economía, y estoy seguro que la gente de esta zona donde les ha desarrollado el torneo, están profundamente satisfecho. Veamos sobre la claxura de este torneo. ¡Suscríbete al canal! 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 Todos somos ganadores y recordemos que para el surf todos somos iguales y que todos podemos cumplir el sueño de ser campeones en la vida. Gracias porque para mí ha sido un sueño hecho realidad verlos a todos ustedes y me da una gran esperanza y nos da una gran esperanza a todos los salvadoreños y quiero terminar diciéndoles que el presidente Bukele está muy agradecido también y que seguiremos trabajando por el surf a nivel mundial. Gracias al presidente Bukele, gracias ministra Morena Valdés, gracias a todos los amigos del sector público y privado El Salvador, que han hecho nuestra experiencia a El Salvador, realmente interioridad. Muy bueno, ¿verdad? Ciertamente muy, muy bueno. En tres años de gestión del gobierno del presidente Nayib Bukele por medio de la Defensoría del Consumidor, esta logra cifras históricas de recuperación monetaria en favor de los consumidores. El titular de la institución, Ricardo Salazar, brindó un informe de estos logros en este tema en particular. Durante los tres años de gobierno del presidente Nayib Bukele, la Defensoría del Consumidor ha logrado recuperar cincuenta y siete punto dos millones de dólares, una cifra histórica a favor de trescientos setenta y cuatro mil cuatrocientos dos salvadoreños. Estos trescientos setenta y cuatro mil beneficiados de la accionar de la Defensoría representan un setenta y tres punto ocho por ciento de la historia de estos diecisiete años de nuestra institución, superando con creces los montos de beneficiados en años anteriores, en gobiernos anteriores, en los cuales los montos o los beneficiarios, pues, anduvieron alrededor de los cincuenta mil beneficiarios y hoy los hemos superado con creces. Los principales sectores en los cuales hemos incursionado con las recuperaciones de dinero tienen que ver con transporte con dieciséis punto ocho millones de dólares a favor de ochenta mil quinientos treinta y seis consumidores, seguido por el sector de inmueble con un monto de recuperación de dieciséis punto siete millones de dólares a favor de cuatro mil novecientos sesenta beneficiarios, y qué decir del sector de artículos del lugar con ocho millones de dólares a favor de veintidós mil quinientos dieciocho beneficiarios, y no menos importantes en el sector de créditos con cuatro punto tres millones de dólares, y servicios en general con tres punto un millón de dólares. El apoyo del gobierno central ha sido clave para impulsar las medidas y acciones necesarias para mantener los precios de la canasta básica durante el periodo dos mil veinte. Según el presidente de dicha institución, el sesenta y nueve punto dos por ciento de las denuncias recibidas por la defensoría están relacionadas con cobros, cargos, y comisiones indebidas. Durante el dos mil veintidós se logró consolidar sesenta y tres puntos de atención, destacando la activación de veintiséis medios virtuales, los cuales lograron difundir, divulgar, y transmitir las políticas de la defensoría del consumidor. Sin duda alguna esto representa un treinta y cinco por ciento de todas las atenciones que hemos brindado en estos tres años, y se mira la efectividad de programas como Agenda tu cita, ventanilla de atención virtual, la ventanilla multicanal de atención a través del WhatsApp y redes sociales, quiere decir de la conciliación virtual que es otro mecanismo que ya es muy eficiente. Para evitar la especulación de precios y el acaparamiento de productos, dicha institución realizó veintitrés mil cinco inspecciones, de las cuales el ochenta y cinco por ciento reportó cumplimiento de las disposiciones a la ley del consumidor. Entre los principales resultados en la siguiente lámina, quiero mencionar, se encuentra el hecho de haber retirado el mercado más de cuarenta y seis mil seiscientos dieciséis productos vencidos, también el poder identificar más de seis mil ochocientos cuarenta y tres productos que no tenían fecha de vencimiento y que es bien importante que el consumidor se le pueda velar la fecha de vencimiento en los productos preempacados para evitar daños a la salud y que decir de tres mil setecientos noventa productos con una etiqueta diferente al idioma castellano, lo cual también es importante que los consumidores estén debidamente informados. Gracias por su sintonía, saludos cordiales a usted que está en Facebook, Ana, no, este es en YouTube, perdón, en YouTube, Abel Bonilla, buenos días, Medardo, yo lo felicito por su excelente trabajo, es decir, toda la verdad en favor de la población salvadoreña, qué bueno que su programa no es como la mayoría de programas mentirosos, dice Abel. Bueno, y también está a Ana Belén, a la Defensoría del Consumidor, es una institución muy importante, dice Ana Belén. Bien, voy a hacer una pausa, ya está conmigo Giovanni Galeas, pero después de la pausa vamos a hablar muy importante sobre temas que siempre interesan a los salvadoreños. Ya regresamos. Cuando iniciamos nuestra gestión municipal, teníamos claro en convertir a San Miguel en una nueva ciudad. En San Miguel no existía un espacio donde los jóvenes pudieran convivir y desarrollar sus habilidades. Hoy, más que nunca, nuestro municipio crece cuando invertimos en los jóvenes. La construcción del Centro de Encuentro para el Desarrollo Integral Juvenil es un proyecto que contribuye al fortalecimiento educativo de nuestros jóvenes y actúa como una estrategia para la sana convivencia y prevención de la violencia. Estamos haciendo de San Miguel un lugar donde los jóvenes sean los principales protagonistas de las transformaciones que tanto anhela nuestra ciudad y con la estrategia de becas cambiamos la vida de nuestros jóvenes migueleños. Podemos decir que en nuestro primer año de gobierno está renaciendo la esperanza de ver un San Miguel más próspero. 365 días construyendo una nueva ciudad con Will Salgado. En nuestro primer año de gestión municipal hemos aunado esfuerzos en brindar soluciones para el empoderamiento de las mujeres porque creemos que su rol es clave en la construcción de una nueva ciudad. Una de nuestras acciones fue la implementación de programas de empresa. Muy bien, gracias por su sintonía en este martes 7 de junio del 2022. Le doy la bienvenida a usted que siempre está conectado con nosotros a través de todas las plataformas y también la bienvenida Giovanni Galeas. Giovanni, ¿Cómo está por días? Contento. Siempre contento. Sí. Mira qué bueno esa ese sentimiento de de alegría va 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 siendo constante. Esa esa constancia ya marca una diferencia. Claro que sí. Interesante, ¿Verdad? Es la tendencia nacional. Es la tendencia nacional. ¿Cómo no vamos a estar alegre los salvadoreños con lo que está pasando? En en primer primer lugar el tema de la seguridad, ¿No? Que se consolida las tendencias de las que ya hemos hablado. Cuando yo te decía que el país se volvió predecible en ese sentido. Hay predictibilidad. Entonces desde que empezó el régimen de excepción y se abre la guerra contra las pandillas, la declara el gobierno, la guerra contra las pandillas, ya un par de semanas después las tendencias que se iban marcando, el promedio de capturas, la ofensiva constante, simultánea en todo a lo largo y ancho del territorio nacional, ese tipo de operatividad que se mantiene, el regreso permanente en intervenciones rápidas a los lugares más peligrosos donde se estaban sacando camionadas, pues camionadas de delincuentes, de criminales, evidentemente se hace la una simple sumatoria. Tenemos en lo que va del régimen de excepción, yo creo que va a 37 mil 500 por ahí los capturados. Según el último consolidad que vi, eran, pero eso fue ayer en la tarde que lo vi, eran 37 y algo, 27 mil y algo, pero una tendalada de capturas después de la tarde, en la noche y hoy en la madrugada. Entonces yo me imagino que vamos llegando a los 37 mil 500. Si haces una simple sumatoria entre aproximadamente 16 mil pandilleros que ya estaban capturados antes del régimen de excepción, más 37 y un poquito más que han sido capturados durante el régimen de excepción, pues la cuenta te da 53 mil. 53 mil capturados. Eso, cuando el presidente dijo en su discurso, en su mensaje presidencial, estamos a punto de ganar esta guerra, pues evidentemente se refería a ese tipo de correlación cuando se habla en términos policiales, pues y militares. Es decir, haber capturado 57 de un número medio aureo, medio imaginario, que son 70 mil, esto equivale prácticamente a haber desarticulado las pandillas. Hay que terminar de hacerlo, ¿verdad? Pero la capacidad de operatividad, de seguir siendo una amenaza, ya no la tienen, ya la son menos, muy poquitos, con nula capacidad de resistencia, y entonces, bueno, de ahora en adelante creo que hay una variabilidad comprensible en el promedio, ¿no? Porque son menos. ¿En el promedio de captura? Sí, están más desperdigados, van a ser menos, hay zonas completamente limpias, completamente limpias, donde habrá uno, dos, tres, pero esos ya no tienen capacidad de amenaza. O sea, si se presenta un pandillero a querer extorsionar a alguien en San Bartolo, en Milopango, en Soyapango, en Apopa, en Nejapa, lo que puede hacer la gente, lo que le puede pasar es que lo linchen por andar de de súpido, pues, porque qué capacidad tiene de amenaza ahora. Que antes eran en una misma comunidad mil o quinientos. Ahora, eso es como muy importante, porque digamos que nosotros aquí hemos visto desde el principio, desde los análisis tuyos, de cómo empezó todo este esfuerzo del gobierno para implementar la seguridad. Y hoy ya se tejen cualquier tipo de hipótesis que qué debe de hacerse, qué va a suceder. Primero, con estas familias de los pandilleros que están acostumbrados a vivir de la extorsión. Tú seguramente ya escuchaste varias hipótesis que para para algunos son bien jalados de los cabellos. ¿Qué debe? Es decir, porque en el caso que tengas cabellos. En el caso que tengas cabellos. Sí, claro. Ahora, ¿qué debe de suceder? Y a mí me parece como argumentos que deben, me parecen argumentos que no deben de hacerse porque hay cosas bien importantes que están ocurriendo, que nosotros tratamos de hablar contigo día con día, semana con semana, pero venir a decir, por ejemplo, que el gobierno tiene que darle dinero a las familias de los, valga la redundancia, de los pandilleros que han sido capturados, es como, como esgrimir argumentos bastante, bastante irresponsables, ¿no? ¿Tú cómo ves eso? Porque hay temas más de fondo, es decir, hay temas más de fondo. Este, a mí cuando escuché eso me pareció aquel tema raro de hace unos cuatro o cinco años de los ninis, ¿vea? Ni trabajaban, ni no sé cuál es la otra cosa, pero pero yo creo que lo que tú acabas de decir al principio cuando empezamos la entrevista es lo más importante, ¿no? Ir viendo día con día. Esas cosas al final las decide el Estado. Tienen derecho a opinar. Pero, sí, 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 todo el derecho y opinan, de hecho, pues, y cada quien dice, cada burrada, cada estupidez, cada imbecilidad. Por cierto, hay voces razonables, mentes razonables, como Tania Pastor, pues, que en ese tipo de debates, coloca argumentos lógicos. Es que ese tipo de cosas ni se discuten. Pero esto, a mí me está cansando un poco. Mira, yo siempre te he dicho el tema de que todo menudeo, cuando una cosa se vuelve repetitiva, reiterativa, se vuelve cansina y se vuelve también un poco aburrido. Entonces, todo, por muy importante que sea, si tú te divorcias una vez en tu vida, bueno, pues, o te casas una vez en tu vida, bueno, será un día memorable, ¿no? Para bien o para mal, si te casas o te divorcias. Pero, si te casas cada tres meses, como algunas artistas o artistos, y si te divorcias cada veintisiete minutos y medio, como algunas estrellas, futbolistas y cantantes y todo eso, bueno, pues, se vuelve un poco aburrido ya estar oyendo una y otra vez que este señor se divorció, que esta señora se divorció, que se casó, se descasó, se volvió a casar. Entonces, ya deja de ser noticia. Eso ya... Ya en serio, ya deja de ser noticia. Te lo digo por una razón. El tema del promedio de capturas, hubo un momento en que estaba observando, por ejemplo, YouTube. Tuve YouTube y veo impactante, capturan a pandillero, vestido de no sé qué, impactante, capturan a pandillero, metido en un hoyo, bombazo, capturan a... Bueno, está bien las primeras dos semanas, los primeros quince días, el primer mes, pero cuando ya llevamos más de dos meses, y sigo viendo, bombazo, impactante, increíble, no te la vas a creer, capturan a pandillera que iba a una iglesia, capturan, y tú ya, ya me aburre, ¿no? Es así como, pues sí, estamos hablando de más de 37 mil capturados, y me los vas a ir contando uno por uno, entonces se vuelve aburrido eso, y también deja de tener sentido que digan, impactante, bombazo, increíble, no te la vas a creer, porque ahí lo que queda es como evidenciado que tu interés no es informar, sino es otro, pues, ya, tu interés es otro, no me vengas con el cuento de que quieres informar, y vas poniendo ese tipo de cosas. Pasa lo mismo con los argumentos de oposición que son reiterativos, que son contradictorios, y que se meten en este tipo de lógica. Es que lo que el gobierno debería de hacer es que el plan control territorial debió, es que ¿por qué no lo hizo antes? Es que ¿por qué lo hace hasta ahora? Es que ¿de dónde vas a sacar el dinero? Es que vamos a ir a default. Entonces, cuando oyes una y otra vez ese tipo de argumentos, tú ya no puedes estar desmintiendo uno por uno, tontería tras tontería, imbecilidad tras imbecilidad, tú haces como una como una lectura en perspectiva, y por lo menos yo no tengo más alternativa ante este tipo de cosas que llegar a una conclusión. Y es la siguiente, el gobierno y el presidente es verificable, es demostrable con hechos, con datos duros, de que, por ejemplo, sobre el plan control territorial, aquí están los resultados. Si alguien sigue diciendo, es que no hay plan, nunca existió el plan control territorial, entonces, ¿cómo es que tenemos 37 mil capturados? ¿Cómo? Si no hay plan control territorial, ¿cómo es que recuperamos efectivamente el control del territorio? ¿Cómo? Entonces, es imbécil estar contestando a alguien que dice, ¿y dónde está el plan control territorial? Pues, ¿qué quiere? Un papelito, con peritas y manzanas que se le expliquen, ahí está el plan control territorial, en evidencia, a plena luz del día, ante todo, con sus resultados concretos. ¿Cuál era? ¿Cuál es el objetivo del plan control territorial? Te lo digo, muy sencillo, controlar el territorio, recuperar el control del territorio. ¿Eso se ha logrado? Sí, sí, y está a punto de ser logrado al 100%. Esto es verificable. Entonces, ¿se están terminando las extorsiones? Sí, cada vez más salvadoreños, masivamente, han dejado de pagar extorsiones. Eso es el plan control territorial. Y ahora van las otras fases que van a acompañar ya la fase, digamos, dura, que es la punitiva, que es la coercitiva, la represiva. Entonces, va a los otros, lo de los cubos, la presencia del Estado en su conjunto, en los territorios, todo eso, iluminación de los parques, recuperación de los centros históricos, todo eso que ya estaba anunciado. Bueno, entonces, ante este tipo de argumentos como hay que, en lo que el gobierno debería de hacer, es darle dinero a los criminales porque ellos vivían de ley, pues si eso es imbécil. Pagarle, o sea, darles un beneficio que no tiene la mayoría de salvadoreños a estos criminales, ni siquiera debería plantearse, pero se plantea. Entonces, ¿cuál es la perspectiva? Tú dices, bueno, el gobierno tiene una agenda, el presidente tiene una agenda, esa es la agenda nuestra, la del 97%, esa es la agenda que nos interesa. Que ellos tengan otra agenda, bueno, esa es la de ellos que la resuelvan, que la pueden decir de radio en radio, de televisión en televisión, de panfleto en panfleto, ese es su problema. Si usted quiere hacer, por decir una cosa, por decir una cosa, y con esto termino esta parte, si usted quiere, si usted es de oposición y quiere difundir un mensaje en contra de este gobierno y este presidente en las comunidades de salvadoreños en los Estados Unidos, si usted quiere, hágalo, agarre su camioncito y vaya por ahí protestando, reptando en las calles de Washington o de Los Ángeles, pero eso usted tiene que saber una cosa, eso es como agarrar un camioncito y ponerse a vender minutas en pleno invierno bajo una nevada. Nadie le va a contar minutas, nadie le va a comprar ese mensaje contra el gobierno y el presidente que está haciendo lo que está haciendo en términos de política pública, como esa iniciativa de la primera dama de la república, nacer con cariño, parto respetado, crecer junto, cuidado materno infantil, la cuestión de las laptops, toda la obra vial, todo, todo lo que está haciendo el gobierno la entrega de laptop y computadoras a todos los niños del sistema público de educación, bueno, esas son cosas inéditas pues, si quiere hacer eso, hágalo, si usted quiere proponer que el presupuesto nacional que sale de los bolsillos de los ciudadanos, de nuestras contribuciones fiscales, si quiere que parte de ese dinero se lo den a las familias de los criminales para que ellos puedan vivir y ya no, como ya no pueden vivir de la extorsión, que vivan de mi dinero, que trabajen, que como todos los salvadoreños, que pongan una pupusería, que agarren un carretoncito, compren un bloque de hielo y vayan a vender minutas o sorbetes, que hagan cualquier oficio o que aprendan un oficio, pero ¿y por qué lo vamos a mantener nosotros totalmente desatinado? Y que lo van a decir, si es que tenemos una oposición particularmente débil mental. Ahora, estaba viendo un dato del ministro de seguridad que decía que de 37 mil capturados, 31 mil ya están a la orden de los jueces y de estos 31 mil los jueces ya decretaron la detención provisional, Giovanni. Y solo decir 31 mil capturados lo hace pensar a uno que de plano... 31 mil procesados. Procesados, pero no tenés razón. 31 mil procesados, gracias. Entonces, solo decir eso lo hace pensar a uno que de plano la guerra contra las pandillas está ganando, porque ya no están afuera, eso es así de lógico. No, de que está ganando, está ganando. El tema es que estamos a punto de ponerle la tapa al pomo, el cierre, coronar con éxito. O sea, espérame, pero cuando tú lo decís con tanta fuerza, no se lo cree, con tanta fuerza, es un flagelo de más de 30 años que han tenido los salvadoreños. Por supuesto. Entonces, sí me encanta muchísimo tu metáfora de este que saca los camioncitos, que es como ir a vender minutas en pleno invierno. Sí, va una nevada y esos fríos que hacen Washington, Nueva York. Y tienen derecho, ¿verdad? Pero hacen el ridículo y todo lo que querás, pero tienen derecho. Pero volviendo al tema de los... Sí, pero fíjate, perdón, solo una cosa, pero fíjate, con ese tema de ese camioncito ridículo, pero ese camioncito, en el lenguaje de los panfletos, en el lenguaje de Univisión, de Telemundo, de Jorge Ramos, de esta doña que vino de Amnistía Internacional, se convierte en una protesta internacional masiva y vigorosa. Que andan un camioncito ahí, tirín, 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 y no. Entonces, eso es lo que no tiene sentido, pero bueno, ellos creen que sí. Entonces te iba a decir, 31 mil ya procesados ante el juez. Sí. Y que con régimen de sección. Que estos ya van a... Únimos seis meses ahí. Sí, pero estos ya tienen que pasar en sección. Y ahí ya sentencia. Y ahí se verá ya para cuántos años, ¿no? Y habrá quien... En el proceso pueden pasar cosas, ¿no? Pero lo que pasa es que hay la legislación que aprobaron los diputados, sean sus aliados, están digamos, tan importante. Sí. Fue tan importante ese complemento. Para, exacto, para poder decir estamos a punto de ganar la guerra. No se podía hacer con sólo la acción policial y militar. Sí. Hubiera sido prácticamente inútil la acción policial y militar si no está acompañada por ese cuerpo de legislación que permite esto. Que se puedan procesar ya 31 mil. Va, en poco tiempo, va a estar el total de los capturados ya con proceso iniciado, ya se venció el tiempo de inquirir. O sea, que uno a partir de eso puede decir que ciertamente el esfuerzo del Estado, gracias a esa reforma que tú estás acotando, va a permitir que culmine con la condena de todos estos hoy capturados y procesados, condenados. Hay, se ha, lo ha reconocido el presidente, el gobierno, que en toda operación, en toda acción humana, hay un margen de error. Mira, hay un método, donde se puede ver de manera muy palpable esto. El método estadístico que se usa en demoscopia, que se usa en, que usan las casas encuestadoras para medir opinión pública, el método de muestreo, que haya estudiado un mínimo de, de, de matemática y, obviamente, de estadística, tiene que saber que ese, cuando dicen el tanto por ciento opina qué, y cómo es posible que dicen eso si solo entrevistaron o encuestaron a mil doscientas, a dos mil, a tres mil personas. Entonces, esas tres mil personas hablan por todos los salvadoreños. Bueno, es que esto se trata de una teoría que, que, que tiene, es un método científico que es corroborable, se llama muestreo, ¿no? Entonces tú tomas una muestra de la realidad representativa, hay unos criterios para decir, vas a entrevistar, vas a encuestar a gente de oriente, de occidente, del centro, de la zona paracentral, entre tales rangos etarios, eh, tanta gente rural, tanta gente urbana, ¿no? Eh, tanta gente en mercados, tanta gente en parques, en residenciales, y eso lo que te dice es que tienes una muestra, eh, de, eh, social, que es representativa del total. Entonces, por eso te pueden decir el tanto por ciento, aunque solo hayan entrevistado, de cinco millones o de seis millones, solo hayan entrevistado a dos mil o a tres mil o a mil doscientos. Y te dicen, pero esta encuesta tiene un margen de error de dos por ciento, de tres por ciento, y una van hasta del, del dos, hasta el cinco por ciento de margen de error. Esto es un método científico, ¿no? Es el método demoscópico. Sí. Bueno, eso tiene un margen de error, a pesar de estar, eh, basado en un método científico, en una acción de otro tipo, como es una acción militar y policial, eh, como es la captura constante, diaria, de criminales, eh, a lo largo y ancho del territorio nacional, hay un margen de error, por supuesto que sí. Las autoridades se esfuerzan por disminuirlo, porque sea el mínimo. Y está probado, hay gente que ya ha salido, hubo un número que iban, tú me lo dijiste el otro día, ciento veinte y algo. ¿De qué? De número de liberados. Ah, sí, iba, a esta fecha habrán llegado más de doscientos liberados. Exactamente, entonces, bueno, lo que es evidente que fueron errores, salen, sencillamente, y van a salir los que puedan probar que no tenían un vínculo efectivo con las pandillas, no. Eh, otra cosa, no es lo mismo el procesado, que además de estar tatuado, tenía un expediente judicial y está acusado previamente de tres homicidios, cinco homicidios, seis homicidios. Hay un, hay un caso extraordinario, hay un que está acusado de ciento sesenta y tantos homicidios, aquí, creo que es de San Miguel el caso, ciento sesenta y tantos homicidios. ¿Y andaba afuera? Sí, andaba, no, lo habían capturado y lo habían dejado salir un montón de veces, antes. Sí. ¿No? Tatuado completamente, entonces, tatuado con expediente tal, esos van a tener seguramente más de cien años de, de, de condena. De condena. Pero, tienes, eh, están tatuados pero no tuvieron, pueden demostrar que no tuvieron actividades homicidas, eh, bueno, y participaron en el cobro de una extorsión. Obviamente, su condena va a ser menor. Hay quien solo va a, 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 a ser condenado, si lo es, por pertenencia o por acción delictiva, digamos, por, ¿verdad? Eh, por haber pertenecido a las pandillas. Y se puede probar porque está tatuado, porque hay suficiente, eh, prueba pericial, en fin. Esos van a tener su condena de tantos años. Menos graves que los homicidas, que los, eh, pistoleros, los colaboradores y los que solo avisaban, pues, tendrán menos años. Esto está, esa es la ley. En eso ya no tiene que ver ni la policía, ni el ejecutivo, ni la asamblea, sino que ya es cuestión de tribunales. Sí, eh, te decía todo esto porque el, el tema es que cuando ya tenés a treinta y un mil procesados que van a partir de la reforma que se hizo en el sistema penal para que garantizara que, eh, pagaran sus condenas por todos los delitos que han cometido, el, el sigue siendo muy importante, por ejemplo, lo que pueda suceder y lo que pueda venir luego de todo esto. Porque, aunque, aunque, aunque iniciamos la, la, la conversación siempre así, que tú me dices muy bien, eh, cada martes, cada martes, sigue siendo bastante recurrente pensar que estás dejando desde hace muchísimo tiempo el Salvador del que venimos. Sí. ¿Verdad? Y, y eso siempre, siempre marca un rumbo agradable. Pero, ¿qué se debe de hacer, Giovanni? Eh, porque no me quedó claro y la, y quería preguntar, con, con los familiares de los pandilleros, deben de buscar trabajo, el gobierno tiene que tener una ala extendida o no en este momento, porque en este momento lo prioritario es la captura. Sí, eso en el tema de, es que el Estado tiene una serie de responsabilidades que están inscritas en la Constitución y en, y en otras leyes. El no solo seguridad, sino salud, educación, eh, servicios básicos a la población. Esas son responsabilidades del Estado respecto a la ciudadanía, ¿no? Entonces, una cosa es ser pandillero, criminal, y otra cosa es ser tío, primo, hermano, hijo de un pandillero, criminal, son cosas, son Estados. Ah, pero fíjate que no sé si te cacto, pero me gusta por dónde creo que vas. Bueno, a partir de esas responsabilidades del Estado, en su momento ahí se van a ir incorporando. Sí, pero el Estado, en ningún caso, en ningún caso está obligado a mantenerme a mí porque soy ciudadano. Yo tengo que trabajar. Ah, no, claro. Yo tengo que trabajar. Y sí, por cuestiones de que el contexto nacional, porque así no fue en el país, porque subdesarrollado, estancado del país, hay poca empleabilidad, poco trabajo. Entonces, ¿qué hizo el salvadoreño? Uno, se fueron al norte. Otros, bueno, fueron a buscar trabajo, no consiguieron trabajo. Entonces, fueron, pidieron un pistillo prestado, le pidieron a un familiar que le diera un dinerito, se hicieron una, compraron una plancha, y se pusieron a hacer pupusas, y a vender pupusas primero en el garaje o en la acera de la casa, y unos mejoraron y ahora tienen una pupusería en un localito, ¿no? Bueno, otros agarraron un carretón y se fueron a vender sorbetes, se fueron a vender sorbetes o paletas, bueno, y está quien ya empujado por la necesidad, pues vende dulces en los buses, o hay quien vende cualquier cosa ahí, en las gasolineras, en los tal. Entonces, también, uno se busca la vida, lo que el Estado no está en ningún caso, y no se trata solo de familia de pandillas, es que con ningún ciudadano, el Estado puede ofrecer becas a estudiantes que logran promedios, que obviamente hay que estimular a un estudiante que se esfuerza. Ese estudiante tiene más posibilidades de conseguir una beca, que un holgazán, que no pasa de sacarse, de pasar raspadito, pues, ¿no? Ese no aprovecha el tiempo, ¿para qué le va a dar una beca? Entonces, el Estado no tiene obligación con nadie, que no sea la que ya le dicta la constitución, ofrecer los servicios básicos, salud, educación, seguridad y tal. Bueno, alumbrado público, y uno tiene que poner una parte, por eso uno paga una parte esos servicios con impuestos. Bueno, esa es el acuerdo, ¿no? Pero nunca el Estado está en una obligación de mantenerme a mí porque yo no quiero trabajar, y porque como a mí me mantenía un primo mío que es ladrón, y de lo que él robaba, me daba un dinero, y como ya no me van a dar porque lo metieron preso a él, ya no me va a dar ese dinero, entonces yo voy a decirle al Estado, pues sí, como ya no me da el piso que se robaba aquel, entonces usted me tiene que mantener a mí. No. Y viene un vocero y dice que si no se hace eso, puede provocar un estallido social. Es que esa es la misma teoría de que si nos metíamos a la operación de captura de criminales íbamos a provocar una crisis social. Un baño de sangre. Una crisis social, la crisis, la tesis de aquel señor de aquel panfleto, ¿no? El señor que estaba loca y se fue a vivir con pandilleros y tal, seguramente cómplice de pandilleros, y que finalmente se fue huyendo, ese señor. Bueno, entonces es absolutamente el mismo criterio, ¿no? De decir, es que entonces, como es un caso excepcional de las pandillas, hay que darle un tratamiento excepcional y entonces el gobierno podría darles un dinerito para que, como ya no viven de la extorsión, pues vivan de algo, compren su medicina, que se ganen el dinero, como todos los salvadoreños, todos los salvadoreños dignos, honrados, somos trabajadores, trabaja... Yo a qué horas me despierto todos los días, antes de las cinco de la mañana. Tengo que hacer un trabajo todos los días, todos los días, a las cinco, antes de las cinco de la mañana yo estoy en pie. Sí. ¿No? A las seis de la mañana yo estoy bañado, sentado en mi escritorio, haciendo la primera tarea del día, o escribiendo una columna, o haciendo un corte informativo, haciendo informes, viendo números, o sea, yo tengo un trabajo que hacer y antes de las ocho de la mañana ese trabajo tiene que estar listo. Y a otra cosa, mariposa, sigo trabajando hasta bien entrada de la noche. Sí. Siempre, todos los días. Y así es la alta mayoría de salvadoreños. Todos. La gran mayoría. ¿A qué hora sales tú de tu casa para venir aquí antes de las seis y media? Diez a las cinco tengo que salir. Me levanto a las cuatro. Todos los días. Y a cuenta de que entonces una señora, un señor, una joven, un joven, primo, hermano, lo que sea, y un pandillero, va a estar acostado hasta las diez de la mañana y le va a mandar el cheque, el gobierno un cheque, a cuenta de que... Porque no tenía con qué, porque venía, vivía de la extorsión y pobrecito ellos. No, no, no. No tiene sentido. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Es que es tan estúpido como ponerse a decir lo que el gobierno debería de hacer. Bueno, cuando tú dirijas tu pastorela, así dicen los teatristas en México, cuando tú dirijas tu pastorela, hayas en lo que quieras, ¿no? Pero no le puedes... Mientras tanto no la diriges, puedes decir cualquier cosa. Lo que el gobierno debería de hacer, preséntate a las urnas, no, funde un partido, preséntate a las urnas, gana la elección presidencial, siéntate en la silla presidencial, forma tu gabinete y haz lo que tú quieras, mano. ¿No? Cuando logres eso, pero ponerse a escribirle cartas al niño Dios y decir, es que lo que el gobierno tendría que hacer es sentarse a platicar con la doña de Amnistía Internacional, pues ahí se va a quedar esperando que se siente porque parada se va a cansar. Esto es así. Es que el gobierno lo que debería de hacer es, bueno, el gobierno hace lo que tiene que hacer. ¿Y es como dejar esa discusión? ¿Es como hacer ese tipo de discusiones, ese tipo de programas, ese tipo de comentarios que no ayudan en nada? Es ocioso. Eso es ocioso. Y eso es la mayoría de... han proliferado los debates entre presuntos analistas y que se ponen ahí a platicar de cualquier cosa, a decir, cualquier cosa. Y tienen que hacer su interés nacional, ¿verdad? Y es absolutamente errático. Absolutamente. Sí. Además, hasta mucho tiempo le hemos dado hoy. Mejor te quiero dejar planteado algo para antes de ir a la pausa. A uno le hace pensar que lo que hace el gobierno es admirable y extraordinario en todos los sentidos de la vida política, económica y social del país. Eso despierta todo tipo de suspicacias a nivel internacional. Para algunos hay toda una campaña internacional ya de empañar al gobierno el fracaso que pudo haber tenido la cumbre de las Américas, que no ha tenido los éxitos respectivos a partir que muchos mandatarios no van a asistir. Es más, ni en la presencia comunicacional la tengo yo porque no sé cuándo va a ser. Creo que es mañana. No, empezó ayer. ¡Ah! Pues hoy me he perdido. Sí, es que nadie sabe. ¿Empezó ayer? Sí, es clandestina. Es clandestina. En algún lugar de Estados Unidos. Sí. Vamos a hablar de eso desde el análisis de Giovanni Galea. Ya regresamos. Bueno, ¿está bien? Ah, empezó. Cuando iniciamos nuestra gestión municipal, teníamos claro en convertir a San Miguel en una nueva ciudad. En San Miguel no existía un espacio donde los jóvenes pudieran convivir y desarrollar sus habilidades. Hoy, más que nunca, nuestro municipio crece cuando invertimos en los jóvenes, la construcción del Centro de Encuentro para el Desarrollo Integral Juvenil es un proyecto que contribuye al fortalecimiento educativo de nuestros jóvenes y actúa como una estrategia para la sana convivencia y prevención de la violencia. Estamos haciendo de San Miguel un lugar donde los jóvenes sean los principales protagonistas de las transformaciones que tanto anhela nuestra ciudad. Y con la estrategia de becas, cambiamos la vida de nuestros jóvenes migueleños. Podemos decir que en nuestro primer año de gobierno, está renaciendo la esperanza de ver un San Miguel más próspero. 365 días, construyendo una nueva ciudad con Will Salgado. En nuestro primer año de gestión municipal, hemos aunado esfuerzos en brindar soluciones para el empoderamiento de las mujeres, porque creemos que su rol es clave en la construcción de una nueva ciudad. Una de nuestras acciones fue la implementación de programas de emprendimiento y empleabilidad para acceder a medios de vida desde... Muy bien, sigo conversando en esta mañana de martes, martes 7 de junio con Giovanni Galeas. A usted que nos sintoniza, gracias por su comentario. Escríbanos allí en Facebook y en Twitter, en YouTube. Me retroalimenta como debe de ser y trato de trasladarle las opiniones de ustedes a nuestro invitado. Le había dejado una interrogante ahí planteada. Todo esto que está ocurriendo a nivel internacional que, de alguna manera, nos mete a nosotros porque se están haciendo muy bien las cosas para los salvadoreños, pero que para ciertos sectores internacionales no se están haciendo tanto. Hay un sector poderoso de la comunidad internacional, básicamente Estados Unidos, Canadá y los países... por cierto, me... a mí me gusta el humor, ya saben, ¿no? Y a los europeos ahora le dicen o europillos, europillos o europeones, europeones o europillos. Bueno, un sector de la comunidad internacional, europeos o europeones, más Canadá, más el gobierno de Estados Unidos, que por cierto, el presidente Biden anda por 32 puntos de aprobación por parte de la ciudadanía norteamericana, 32 puntos. Recuerden, el presidente Bukele anda arriba de 90. El presidente de los Estados Unidos, abajo de, digo, 32 puntos en las últimas encuestas. 32. Y su vicepresidenta, 12 puntos de aprobación. Claro, después de haber mentido, como mintieron, prometiendo una reforma migratoria, 4 mil millones de dólares para intentar detener la migración, ni un centavo se ha visto acá, de lo que dijeron. Ni una sola reforma sustantiva respecto a los derechos de los migrantes, por lo menos hispanos, en los Estados Unidos. Nada. Nada. Bueno, estos son los resultados. Más, medidas pésimas, lo de Afganistán, toda esa tontería contra Rusia, la inflación y todo eso. Bueno, entonces, los presidentes europeos tampoco andan bien en su aceptación por parte de la ciudadanía. Está enojada la ciudadanía por los problemas que le han generado las políticas en contra de las económicas, en contra de Rusia. Sí, las económicas sobre todo. De Rusia, sí. Bueno, entonces, esa parte de la comunidad internacional... Bueno, hay lo que se llama Cumbre de las Américas, una tradición, yo creo que van como 14 reuniones de ese tipo, normalmente se hacían cada tres años, ahora llevamos cuatro porque pasó lo de la pandemia. Y de la pandemia. Creo que la última fue en Perú, que fue un desastre, no fue Trump a esa. Hubo una en Monterrey, México, donde Fox le dijo a Fidel Castro, comes y te vas. Esa, que fue folclórica. Bueno, entonces, se empieza a anunciar, a preparar la Cumbre de las Américas, es un hombre pomposo, obviamente desde muchísimo tiempo antes, a través de la OEA, de organismos regionales, empiezan a prepararla, los temas de los que se van a tratar y tal. Bueno, y se reúnen los presidentes y nunca pasa nada después de esas cumbres. Sí. Se firma un acuerdo ahí siempre en palabras altisonantes, pero que no tienen sustancia real. Y se acuñó aquel dicho de que mientras los presidentes van de cumbre en cumbre, los pueblos van de abismo en abismo. Bueno, esta cumbre obviamente se empezó a preparar, la actual, y desde que empezó, empezó con problemas. Primero los problemas del país convocante, los Estados Unidos de América, los organizadores, va a ser en Los Ángeles. Inmediatamente le empezaron a decir, bueno, pero invítalos a todos, ¿no? Es de las Américas. No, pero este no, este no, este no. ¿Y tú quién eres para decir este sí, este no? Presidente de América. Ah, sí, pero es que no quiero invitar. Bueno, entonces, si no va este no, yo. Empezaron a decir algunos presidentes en América, que sí, que no, que... Entonces la noticia era quién va, quién no va, y estaba... Yo me aburrí con eso, porque todos los días lo mismo, que si... Que ya anunció que va, que no va, es el caso típico de Fernández, el presidente argentino. Sí, Alberto Fernández. Entonces, me he decidido, no, no voy a ir, sí voy a ir, no voy a ir. Y al final dice, este es lo último que sé, creo que anterior dijo, sí voy, pero no voy como presidente de Argentina. Muy rarísimo eso, ¿no? Ese señor es muy raro, es muy ambiguo. El presidente Fernández de Argentina, entonces dice, pero no voy en calidad de presidente argentino. Voy porque soy el presidente de la CELAC. Y dice, no voy porque yo quiera ir, además. Voy porque soy el presidente de la CELAC, y la CELAC tiene que estar representada. ¿Crees que la mitad de la CELAC no va a ir? Entonces, bueno, actitudes tan ambiguas como esa, de Fernández, que al fin... Él dijo que sí va a ir. Ellos saben los tipos de presiones también que les han ejercido, ¿verdad? Por supuesto que hay presiones. Bolsonaro dijo, no voy a ir, y va a ir. Sí. Claro, mandó una delegación, Biden, a hablar con Bolsonaro. No sé qué compromiso hicieron, pero Bolsonaro ya dijo que va a ir también. Bueno, pero del CARICOM, que son 14 o 19 estados, no tengo preciso cuántos son exactamente, hay unas gilitas ahí muy pequeñas. No va ninguno. Ninguno del CARICOM, o sea, de los países del Caribe. Ninguno. No va a México. Entiendo que no va a Guatemala. Sí, dijo que no iba a ir a Guatemala. Obviamente no va a Venezuela, no va a Nicaragua. Lo que yo opino de Cuba, Venezuela o Cuba, esa es mi opinión. Esa es mi opinión, pero están en América. Son parte de América. Y sí, hay otros presidentes que dicen, bueno, pero tienen que estar representadas, si se llama Cumbra de las Américas, todos los países de América. Esa es otra discusión. El caso es que esa Cumbra de las Américas nació muerta. Ya había fracasado antes de empezar. Ya había fracasado por todas las contradicciones que se generó en su entorno. Pero eso tiene que ver con la problematicidad que tiene en este momento la convocatoria de los Estados Unidos. Es un liderazgo en crisis. Cuando tienes crisis al interior, obviamente tienes una crisis al exterior. Es dicho, es correcto, no hay mejor política exterior que una buena política interior. Esto es perfecto, esto es así. Pero cuando tienes una crisis adentro, que es económica, que es social, que es migratoria... No puedes tener una buena política exterior. Tienes problemas. Sí. Y tienes mucho flanco. Y nosotros lo notamos desde fuera, ¿no? Ellos que están adentro, y tú que acabas de citar los niveles de aprobación del presidente Biden, ellos que están adentro, los norteamericanos, han de sentir que no les está yendo muy bien a partir de eso, ¿no? De cuando tienes una mala política exterior. Es que eso lo siente el ciudadano en el bolsillo. Sí. Entonces, ¿cuánto vale la gasolina, pues? Sí. Entonces, cuando voy al supermercado... La gasolina vale 7.8 en California, 10 el galón. Entonces, bueno, cuando voy al supermercado, ¿qué pasa? Si me encuentro andando buscando leche para beber y no hay. No hay. Si me encuentro con estantes vacíos de productos básicos que necesito. Si tengo todos los índices económicos internos, internos, oficiales, institucionales, y en el área privada, lo más serio, te están diciendo lo que viene, es una estaflación. ¿Cómo se define eso? Eso es una inflación más una recesión. Es bien. Inflación es infla de subir, suba de precios. Esto es inflación. Recesión es cuando dejas de crecer económicamente y vas hacia atrás. Entonces, las dos cosas juntas, los economistas le llaman estanflación. Estanflación. Si hacia eso vas, según todos los análisis propios de ellos, no se los hago yo, los hacen ellos. Ahí. Entonces, bueno, lo que están diciendo es eso. Entonces, el ciudadano está desconcertado, molesto, viendo qué alternativa puede ser mejor que esto que tiene. Esto es una... Entonces, en estas condiciones, y esto unámoslo con lo que empezamos hablando, fíjate, esto es muy importante. Ajá. Cuando aquí se hacen análisis políticos, económicos, en estos debates de declaraciones a panfletos y todo eso, todo, mira, a todo economista que cuando le preguntan sobre economía salvadoreña, lo primero que hace es hablarte de, es que según Moody's, es que según las agencias calificadoras de riesgo de los Estados Unidos, es que según el Banco Mundial, es que según el Fondo Financiero Internacional, que le estás preguntando sobre la economía de El Salvador, en los índices que dan los organismos financieros internacionales, las casas calificadoras de riesgo, esos números, cómo los elaboran esos organismos financieros y esas casas calificadoras, en función de los intereses nacionales de los Estados Unidos, o en función de las marcas financieras globales. Entonces dicen, te mido la salud económica de tu país en función de que sí, según mis cálculos, me puedes o no me puedes pagar la deuda. Según los cálculos de ellos. Exactamente. Entonces yo no puedo juzgar, lo normal sería, lo normal, lo sano, lo verdadero, sería que si me preguntan a mí por política económica, yo tenga datos de cómo está el bolsillo de los ciudadanos salvadoreños de a pie. ¿Cómo está el bolsillo? Estamos en medio de una crisis global, de una crisis mundial. Hay inflación mundial. Hay suba de precios en todos los productos del mercado. Todos derivados del petróleo y de ahí todo lo demás, obviamente. Venimos de una pandemia. O sea, hay una crisis en todo nuestro entorno mundial. Entonces, ¿de qué se trata ahorita? Como vamos a tener floreciente totalmente la economía, de lo que se trata ahorita es de que esa crisis nos golpee lo menos posible. Y nosotros pagamos un dólar menos de gasolina que el promedio de países latinoamericanos, que todos los países latinoamericanos. Pagamos un dólar menos por una medida del gobierno. Ese dólar, poco más del dólar, lo asume el gobierno para proteger el bolsillo de los salvadoreños. Pagamos de veinticuantos, no sé cuánto, diecinueve, no sé cuánto vale la cosa de gas, la grande, la bombona. Pagamos tres dólares. La mayoría de salvadoreños, los más pobres, pagan tres dólares. Deberían pagar diecinueve según el mercado. Ese costo lo asume el gobierno salvadoreño, para que el bolsillo del salvadoreño común y corriente sufra menos. Entonces, si a mí me dicen cómo está la economía salvadoreña, pienso inmediatamente cuánta extorsión se está dejando de pagar, cuánto dinero significa eso que se está reinyectando en economía popular y que ya no va a parar al crimen organizado. Todo ese dinero, toda esa masa de dinero se está quedando ya en las comunidades, en la gente. Si yo elaboro ese cálculo y pienso en cómo está la economía, veo lo que está pasando en el país, todas las cifras récord en inversión, en recaudación fiscal, en inversión privada, recaudación fiscal, inversión social, turismo, todo lo sumo, ese mi cálculo me va a decir, así está la economía de los salvadoreños, ahora veamos qué dicen las casas calificadoras, qué dicen los organismos financieros, pero yo he visto aquí, yo he hecho estudios aquí, de cómo está la economía. Pero si primero pienso en lo que me dicen los organismos financieros internacionales, bueno pues, por ese camino también voy a pensar o querer que así, como allá deciden el Estado en esa economía, que allá decidan también las políticas públicas que yo voy a implementar aquí, que se decidan en Washington mejor, porque hay gente que piensa así. Y como ya siempre han decidido, siguen siendo políticas públicas para verlos siempre para arriba y no en términos bilaterales a eso. Cuando llega un gobierno que dice, si ustedes vienen a apoyar nuestro esfuerzo nacional, las puertas están abiertas, bienvenidos. Si ustedes vienen a querernos decir lo que tenemos que hacer y a imponernos políticas públicas, mejor apártense. Cuando llega un gobierno que en boca del presidente, Nayib Bukele, dijo eso literalmente en su mensaje presidencial pasado, a la comunidad internacional de manera directa... Ahí no andas con medias tintas. No, es que el mensaje... Dijo en cadena para que lo oyera todo el mundo, quien quisiera escucharlo y quien no. Entonces dice, vamos a analizar, vamos a ver qué quiso decir el presidente Bukele. ¿Cómo qué quiso decir? Es lo que dijo claramente. Si no vienen a apoyar, si vienen a imponer, mejor apártense. Háganse a un lado, no nos estorben. Así de claro y directa es la cuestión. Entonces cuando viene un presidente que dice, no, las políticas públicas en El Salvador se deciden en El Salvador, no en Washington. Todos los nostálgicos, todos los que durante 30, los últimos 30 años al menos, pensaron que las políticas públicas y económicas de El Salvador se debían decidir en Washington, pues son los que están afuera. Son los que el pueblo sacó por ineficientes, por inútiles, por corruptos. Entonces, ¿por qué? Porque ya el pueblo no soportaba seguir en ese estancamiento, en esa mediocridad profunda. Si usted es economista y me viene a decir que la economía de El Salvador se define por los números, por los informes de las casas calificadoras de riesgo, del BM, o sea Banco Mundial, y del FMI, Fondo Monetario Internacional, usted está loco. Usted no sabe de lo que está hablando. Sí, es planteado así por ti, que creo que ha quedado absolutamente claro a toda nuestra audiencia. Es muy importante y es bueno que lo digas con la contundencia que lo decís, porque aquellos siguen repitiendo, pero al mismo tiempo, por todo lo que ha hecho el presidente antes, le ha dado la razón y sigue dándole la razón, ¿no? Absolutamente. De todo lo que se está construyendo. Aquí lo que hay que decir, y este tema internacional de la cumbre, está totalmente amarrado a una especie de ofensiva que están anunciando, con suma alegría, con sumo placer, estos panfletos, que es la inminencia de una ofensiva política que ya viene, que Washington ya no tolera a El Salvador. Que eran ofensivas para tumbar gobiernos, como antes. Pero felices de que ya viene la ofensiva política. Bueno, estas son coyunturas que se arman. Cuando vienen inversionistas de El Salvador, resultan los pandilleros matando gente. Cuando se va a hacer un festival de SubCity, resultan los pandilleros matando gente. Cuando viene el tercer año del informe, resulta que viene una oleada de protestas, inyectan dinero para que se hagan protestas que no funcionan. Que no funcionan. No le funciona nada. Entonces, ahorita que venía la cumbre, viene la de Amnistía Internacional, ponen un camioncito a circular en varias calles de Los Ángeles. Se van para allá algunos diputados y políticos nacionales, andan por allá, van a dar entrevistas, diciendo cosas, pero les tengo una noticia. Todo ese ataque internacional, de ese sector de la comunidad internacional contra El Salvador, está fundado en mentiras. Y la mentira siempre queda al desnudo, queda en evidencia y se convierte en humo, en espuma, en pura irrelevancia. De la misma manera en que este gobierno, apoyado por este pueblo, más del 90%, de la misma manera en que este gobierno y este pueblo definimos de una vez por todas la batalla política interna, porque estaban nuestros detectores fundando sus ataques en mentiras, una tras otra, tras otra de sus estrategias. Y todas se les caían, se les caen, se les caen. Las protestas, todo, todo se les cae. Esta última, también la campaña, el ataque internacional, está fundado en mentiras demasiado evidentes. Por ejemplo, que aquí hay una dictadura. Cuando tiene el gobierno el apoyo del 90%, según las encuestas de nuestros propios adversarios. Bueno, entonces, si está fundado en mentiras de ese tamaño, diciendo, por ejemplo, que en este país se están cometiendo violaciones a los derechos humanos de personajes inocentes, o que cometieron el error de tatuarse, como dice Medardo González, y como repite la señora de Amnistía, la doña de Amnistía Internacional, entonces que me expliquen a mí qué sucede. Con dos casos que, vino la doña aquí a decir que niños, que muchachos inocentes, que solo porque andaban tatuados, porque es una moda tatuarse, el gobierno le hacía no sé qué, y que los adolescentes no sé qué. Pues esa doña debería de saber lo que ya todo el mundo sabe. Parece que ya no. Ahí en Guatemala, coincidentalmente, por coincidencia, en los últimos días, creo que la semana pasada capturaron en flagrancia a dos muchachas, una de 14 y una de 10 y 6 años, que estaban descuartizando a otra joven. Descuartizando, ya la habían matado. La estaban descuartizando, despedazándola, para ir a un regar sucio. Las partes del cuerpo por ahí en la calle, ¿no? Una muchacha de 14 años, una de 10 y 6 años, y capturan a un muchacho de 14 años, un niño, pues, de 14 años, que lleva una cantidad de homicidio, y le dicen el descuartizador, porque a todas sus víctimas las descuartizaba. Secuestraba a gente, descuartizaba a la víctima, y después tiraba los pedazos de cuerpo por las calles. ¿14 años? 14 años. 14 años. Entonces, bueno... La doña decía esto de amnistía internacional, debía de tener... Ella anda protegiendo los derechos humanos de los delincuentes, de los criminales. Eso es una mentira. Aquí todo está en orden legal. Todo. Absolutamente todo lo que se está haciendo. Bueno, sí, basan en mentiras un ataque. Esta metáfora me gusta mucho, mira. Bien. ¿Qué pasa cuando el agua superficial se agita? Se crea una ola, viene la ola, y está el acantilado, que es un farallón de roca, ¿no? Sólida. Entonces, viene la ola, se eleva, llega a su máximo, choca contra el acantilado, lo salpica de espumas, y la ola se retira, regresa y se diluye. No pasó nada. Contra el acantilado, solo lo salpicó de espuma. Y la espuma, en menos de 30 segundos, se diluye. Y la ola no pasó nada. No hubo nada. Eso es exactamente lo que pasa con esas estrategias fundadas en la mentira. La mentira se vuelve humo, se vuelve espuma, se vuelve pura irrelevancia. Y ahora uno puede pensar que están condenados estos personajes y estas entidades a hacer eso porque es lo que le garantiza su supervivencia internacional, como lo habían hecho antes. Y así como tú lo acabas de plantear, eso en nada permea a los salvadoreños, porque tú lo acabas de decir muy bien, el salvadoreño es el que está sintiendo el día a día. O sea, el salvadoreño tiene súper claro, absolutamente claro, que estamos y que el país, el mundo, está en una situación difícil por la inflación que tú decías y por la recesión. O sea, son dos términos que... Pero los salvadoreños hoy se van a pasear hasta las 12 de la noche al Parque de Bucatlan, a jugar fútbol, a hacer cena, hasta las 12 de la noche, en el centro de San Salvador. Una zona donde hace cuatro meses no podías poner un pie ni a las 6 de la tarde, porque te robaban el teléfono, te violaban, te mataban, te extorsionaban. Cualquier cosa te podía pasar. Oye, un salvadoreño se siente tranquilo de irse a pasear hasta las 12 de la noche. Pasa lleno ese parque ahora. Sí. Y que al final, Giovanni, Porque se siente segura. Y al final es lo que importa, son los salvadoreños. Este es un detalle importante. Es lo que importa. Uno a veces dice, ¿por qué la oposición dice cosas tan... Oscar Ortiz, Medardo, Lorena Pérez, dice cosas de esos analistas, cosas que son tan evidentemente mentiras. Y la dicen porque tienen más cara que espalda. Porque están mintiendo frente a una cámara. Y diciéndole a un pueblo que sienten carne viva la realidad, diciéndole una mentira. Hay una explicación para eso. No solo es que son minoratos mentales o imbéciles, no solo es eso. Es que ya perdieron la batalla acá y eso sí lo saben. Entonces ya no le hablan al pueblo salvadoreño. Anabel Belloso, cuando dice las barbaridades que dice, que la pandemia fue un acto de corrupción, el más grande en toda la historia, no se acuerda del de Mauricio Funes y el de Sánchez Serén, por supuesto. Y quiere que la gente lo olvide. Ajá. Entonces ella dice, la pandemia no sé qué, bueno, pero viene el FMI y dice, en El Salvador hubo un manejo eficiente y transparente de la pandemia. Lo dice el Fondo Monetario Internacional, ahí se lo olvidan. Bueno, entonces, ¿por qué dicen eso ante las cámaras? Y lo repiten una y otra vez, porque ya le dejaron de hablar al pueblo salvadoreño. Porque el pueblo salvadoreño ya no es su objetivo. El pueblo salvadoreño no va a votar por ello. No lo va a volver a acompañar en nada. Entonces solo están hablando para afuera. Todas esas conferencias de prensa que dan esos dictados. Solo es para afuera. Es para afuera. Para que las recojan en los panfletos. Y si hubiera dictadura aquí, ni chance hubiera que las hicieran. Exactamente. Eso es. Mira, te quería contar... Hablo para afuera. Sí, te quería contar dos cosas. Sí. Hace poco desarrollé un proyecto y había una persona que vivía allí en Valle del Sol, ¿verdad? Y uno siempre estaba estigmatizado. Sonatelosísima. Y entonces yo le pregunté, mira... Valle del Sol de Popa. Sí, Valle del Sol de Popa. Por eso te digo que es complicado. Entonces yo le pregunté, mira, quería preguntarte y que me respondiera sinceramente tu opinión. ¿Ha mejorado la seguridad en tu colonia? Es decir, ¿la gente honrada, tus vecinos, sienten que hay mejor seguridad? La verdad, sí se sienten seguros. Te digo porque yo les he preguntado y mi familia también lo siente. Y era... O sea, esto es en relación a lo que tú decías, es lo que siente el salvadoreño. Cuando uno ve las cadenas internacionales de ellos, por decirlo así, y ven que la gente se está quejando del tambo de gas, del costo de gas, del costo de la gasolina, y cómo los salvadoreños, aún con toda la dificultad mundial, es distinto, pues. Y te lo cuento para cerrar, un señor que es propietario de pequeñas máquinas de estas ruedas... Sí. ...que se instalan en... Sí. ...y me decía, Medardo, son las once de la noche y yo estoy trabajando aquí en San Marco. Es decir, él decía que antes a las ocho se cerraba la... Bueno, antier... Eso es increíble, Antier fue un día negro para el salvador. Sí. Porque hubo tres homicidios. Sí. En un solo día. Sí. Dos en Cuscatanzingo y uno en Milopango. Tres homicidios. En todo lo que va del plan de excepción, es el día más negro. Sí. Desde hace bastante tiempo. Sí. Y así lo ven los salvadoreños. Y cuando nosotros teníamos treinta diarios. Sí. Treinta diarios. Y ahora nuestro día trágico es que hubo tres. Lamentable. Lamentable. Pero cuántos días sin homicidio van. Sí. ¿Discontinuos o continuos? ¿Cuántos días sin homicidio? Ya pasamos más de seis o treinta. Eso es lo que está viviendo los salvadoreños. Una cosa, solo quiero hacer un agradecimiento. Por favor. Nada más. Esta chamarra que ando, me siento orgulloso de ella, es una cortesía de mi amigo Henry Agú, que vende en línea productos diversos, innovadores, y tienen en el mercado bastantes productos. Ustedes lo pueden encontrar ahí, como Henry Agú, en redes sociales. Es una cortesía, y quería agradecérselo, y también agradecerte a ti por el chance de agradecerle a mi amigo Henry Agú. Henry Agú, un saludo. Y de eso se trata, porque de hecho nosotros creo que hacemos televisión, hacemos programa, tratando de adaptarnos a los tiempos, que creo que es lo más inteligente que puede ser uno. Gracias, Giovanni. Gracias a ti, Medardo. Un saludo a todos amigos, se les quiere. Gracias a ustedes por su sintonía, aquí en mi reloj, dice las 8 de la mañana en punto. Disfrute este día, y Dios mediante, los vemos el próximo jueves a las 6.30 de la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!